Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobaron en sesión extraordinaria la integración de sus comisiones, así como la instalación interna encargada de resolver el recurso de inconformidad. La integración de las comisiones para el periodo de 7 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027 quedó de la siguiente manera, Comisión de Cultura Política y Electoral para Eduardo Joaquín Erzo Borja, Comisión de Organización Electoral también para él mismo. La Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos Martín García Flores, Comisión de Vinculación también para Martín, Comisión de Quejas y Denuncias María Concepción Ester Aboite Sámano, Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral Marisela García Huitrón, Comisión de Órgano Regional, Distrital y Municipal Gustavo Hernández Martínez, Comisión contra la Violencia Política de las Mujeres María Concepción Ester Aboite Sámano, Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral Gustavo Hernández, Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero también para Gustavo, Comisión de Participación Ciudadana para Brenda Canchola Elisa Raraz, Instancia Interna Encargada de Resolver el Recurso de Inconformidad para Nora Marisela García Huitrón.